¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos todos Un domingo más a un nuevo vídeo Hoy toca volver a la serie The Last of the Lemon Esa serie donde os enseño y analizo los últimos modelos de la serie The Lemon Obviamente basados en modelos antiguos de Wenger Y que aún se siguen fabricando y que también se pueden encontrar a día de hoy En el catálogo 2024 de Victorinox Hoy aquí, en Big Spain, la The Lemon Ranger M61 Grip Pero antes, ¡vamos con la intro! Bueno pues ya estamos de vuelta y como antes os decía Hoy vengo a hablaros del modelo Ranger M61 Grip Un modelo que quizás para algunos de vosotros sea un tanto básico Pero que tiene una particularidad que pocas navajas de Victorinox tienen a día de hoy Como estáis viendo, viene presentado dentro de la típica caja gris de cartón de la marca Donde en uno de los laterales, concretamente en este, podemos ver la referencia del modelo 0.9553.mc El nombre Ranger Grip 61 Y en la parte inferior, Red Black Ya nos adelanta que el color de las cachas va a ser rojo y negro Y además, os doy un dato curioso Y es que el modelo, como antes os decía, se llama Ranger M61 Bien, pues esa M significa que esta navaja está hecha para abrir a una sola mano Y destinada, en especial, para ejército, bomberos, ambulancia o policía ¿Vale? Esa M la vemos reflejada en la referencia Y además también vemos la letra C Esa C significa rojo y negro O sea que esto es aplicable a más navajas que lleven estas dos letras A otros modelos, que aunque no sean este modelo 61, lleven esas dos letras Dicho esto, y una vez hechas las presentaciones Vamos a sacarla de la caja Y vamos a ver este modelo Ranger 61 No habría, coño Bueno, vamos a poner la cajita Nada, vamos a tirarla como antes ¿Os acordáis? Hala, pues ya está Bueno chicos, aquí tenemos esta Ranger 61M Grip Donde ya nos llama algo la atención Y es ese One Hand que os acabo de adelantar Y es que pocas navajas de Victorinox a día de hoy Llevan One Hand Y esta es una de ellas Que además, por supuesto, no tenía vídeo en el canal Yo recuerdo que esta serie de Las of the Lemon Sirve para recordar los modelos de 130 milímetros Que actualmente se siguen fabricando Así que este tipo de vídeos no están tan enfocados A los coleccionistas Que también, sino más bien a los usuarios De esta medida dentro del catálogo de Victorinox Pero ojo, aviso súper importante a coleccionistas Y a gente que busca navajas descatalogadas Esta Ranger M61 Grip No solo se fabricó en rojo y negro Sino que también se fabricó en verde oliva y negro Y digo se fabricó porque ya no se fabrica De hecho no sale esa referencia Ni siquiera tampoco la foto En el catálogo de 2024 No obstante, os digo algo súper importante Y es que en los últimos meses Victorinox ha servido las últimas unidades De esa referencia y con ese color verde Creo que algunas piezas han llegado a México ¿Vale? Así que si queréis conseguir alguna Poneros en contacto con su eShop A ver si él ha conseguido algunas Y por supuesto podéis encontrar las últimas piezas En Cuchillería Gómez de Pamplona De hecho creo que le quedan entre 3 y 5 piezas en ese color Así que bueno, ya os digo algo Si sois fan del coleccionismo De las descatalogadas O os gusta más ese color que este rojo Corred porque se acaban No se fabrican más Y Victorinox ya lo ha anunciado a sus distribuidores Solo quedará en color rojo y negro Y ahora sí, Ranger M61 Grip de 11 funciones Con una longitud de 130 milímetros Una altura de 20 milímetros Un ancho de 33 milímetros Y un peso aproximado de 136 gramos Sus cachas están fabricadas Como estáis viendo En poliamida En color rojo Y en color negro Y la parte negra sería esa gomosa Que lleva grip Digamos que tiene un mejor agarre Para que no se nos escape No se nos escurra nuestra navaja De nuestras manos Voy a darle un par de vueltitas a cámara Para que la veáis en todo su esplendor Y apreciéis las dimensiones Que antes os di Y ya vamos viendo Lo que más nos llama la atención Y es sin ninguna duda Bueno, pues que la hoja grande Como antes os dije Lleva one hand Lleva apertura a una sola mano Para abrirla Simplemente tendríamos que meter el pulgar Y hacer este movimiento Ahí la tenéis Ese chasquido ha sido el bloqueo Tranquilos que no pasa nada Bueno, voy a enseñaros la hojita Por ahí Ahí la tenéis Aquí veríamos el grabado Victory Knox ¿Vale? Y en la parte de atrás Pondría el grabado Swiss Made Delemon Que lo estaba leyendo Que se me olvidaba Ahí lo tenéis Como dato curioso Deciros que El propio one hand O en el propio one hand Tenemos una pequeña cremallera Para que apoyemos Nuestro dedo pulgar Y podamos hacer trabajos más finos Y no se nos escurra el dedo Para desbloquearlo Marcos, ¿qué bloqueo lleva esta Ranger? Pues es una especie de liner lock Bueno, es una liner lock Obviamente un bloqueo de pletina Que para desbloquearlo Simplemente tendríamos que pulsar El logo de Victory Knox Me gusta muchísimo Estos modelos Porque son totalmente diferentes A lo que teníamos En Victory Knox Pero es verdad Que es una copia Digamos O se basan En los modelos De Wenger Que luego hablaremos de ellos Volvemos otra vez Abrirla Y repito Para desbloquearla Simplemente tendríamos Que pulsar el botón Si la queremos cerrar A una sola mano Pues la apoyamos aquí Y la cerramos A una sola mano Seguimos viendo El resto de funciones Y vamos ahora Por este lado Donde tendríamos Ahí está El Abre botellas Con destornillador plano grande Y pelador de cables O desaislador de cables Mejor dicho Por cierto Este no tiene bloqueo Por supuesto Cerramos Y en este lado Tendríamos El Abrelatas de Victory Knox Ojo no el de Wenger El abrelatas de Victory Knox Y el destornillador Plano pequeño En la parte Trasera Tendríamos El sacacorchos Vale Y aquí tendríamos El punzón Escariador Con ojal Creo que esa sería La función Número 8 Funciones Número 9 La anilla Función Número 10 El palillo Y función Número 11 Las pinzas De Victory Knox Veis que van En la parte de atrás Y no como el resto De modelos Que lleva uno delante Y uno atrás Voy a abrir Todas las funciones Para que la veáis Y es que diríais Oye Marcos Ese modelo Es un modelo Bastante básico ¿No? ¿A qué equivaldría En una Victory Knox Normal Por ejemplo Bueno pues tranquilos Tranquilos Que ahora os lo enseño Vamos a abrirlas todas Vamos a ponerlas por ahí A ver si me voy a cortar Y la liamos A ver A ver A ver Ahí Vamos a ponerlo Un poquito curiosa Bueno Aquí la tendríamos abierta Modelo 61 ¿Vale? Digamos que lo más parecido A esta navaja En un tamaño Pequeño Sería el modelo Spartan ¿Vale? El modelo Spartan Tiene 12 funciones Porque tiene hoja pequeña Que el modelo Ranger 61 Grip No tiene ¿Vale? Esta Ojo Para los que preguntáis Que preguntaréis Es una PS A la cual le he montado Cachas en color rojo Y también le he metido Herramientas de cacha Negra ¿Vale? Por eso es negra Porque es una PS Que yo he modificado ¿Vale? Pues digamos que Sería exactamente igual A una Spartan De hecho Voy a abrirla De manera muy rápida Aunque no la voy a abrir toda ¿Vale? Si os gusta Esa configuración básica Pero en un tamaño pequeño Pues tendríamos El modelo Spartan Que lo vamos a poner por ahí Pero dices Oye Marcos Nosotros queremos Una navaja grande Pero es que quizás Esta de 130 Sea demasiado grande No la hay un poquito Más pequeña Porque yo con eso me arreglo No necesito tijeras No necesito sierra La hay El modelo equivalente En Victorinox Y en 111 milímetros Sería el modelo Picknicker Que aquí lo tengo No obstante Este modelo Picknicker Es el modelo antiguo Que llevaría El bloqueo Slider Lock ¿Vale? Pero el modelo Que ahora se vende O bueno Que se vende Desde el 2015 Creo recordar así De memoria Sería el Liner Lock Así que Si os gusta esta configuración Pero la queréis En un poquito Más pequeña El modelo Que estáis buscando Sería Eh, eh Que rompo una uña El modelo Casi rompo una uña Aquí en directo Madre mía Virgen santa Sería Bueno En directo no Sería el modelo Picknicker Que insisto Lo podéis encontrar Con el bloqueo Liner Lock Si lo queréis Con este bloqueo Slider Lock Ya tendría que ser Un modelo descatalogado Y tendríais que buscarlo En mercados De segunda mano Así que Bueno Aquí os dejo Estos tres tamaños Eh De la misma configuración Digamos Pero en base A vuestros gustos 91 milímetros Spartan 111 milímetros Picknicker Y el modelo Que acabamos de analizar Ranger M61 Grip Por cierto Si sois de los que os gusta Llevar la navaja Con funda Yo os recomiendo Las fundas Que estáis viendo La 26 Y la 27 Además una de ellas La podéis encontrar En dos materiales distintos Que podéis encontrar En la página 131 Del último catálogo De Victorinox Y lo que todos A estas alturas Ya sabréis Es que este modelo Coge su nombre De la Wenger Ranger 61 Original Que se fabricó Tanto en rojo negro Como toda negra Y si También existió Una versión En cachas grip Como esta Pero Para toda la gente Que no le acaba De convencer mucho El tema del one hand Wenger sacó La llamada Ranger 68 Y que yo tengo Aquí en mis manos Y que vamos a comparar Con esta Ranger 61 Digamos que tiene Exactamente La misma configuración La misma configuración Pero No tiene One hand Por cierto Esta pieza Que os estoy enseñando Es un piezón Porque es de las primeras Ranger 68 Que salieron Y que como estáis viendo No es la versión grip Sino que toda su cacha Es de plástico Vale Vamos a abrirle Estas herramientas Las principales Para que veáis La diferencia Con esta 61 Prácticamente La hoja Sería igual Si La hoja Sería igual Lo que pasa Es que no lleva One hand Y otra diferencia Clara Entre ambas Como no Sería El abrelatas La Wenger Llevaba el abrelatas De Victorinox Y la Delemon Lleva Como estáis viendo El abrelatas Ya de Victorinox Bueno pues nada más gente Ahora si Hasta aquí el vídeo de hoy El vídeo de esta Ranger M61 De la serie The Last of Delemon Recordaros como siempre Que si os ha gustado el vídeo La mejor forma de mostrarlo Es apoyándolo con un gran like Suscribiros Si no lo estáis Y si ya lo estáis No olvidéis activar la campanita Nada más Nos vemos en el próximo Vídeo donde si no Aquí En Big Spain En vuestro canal favorito De Victorinox Y de Wenger Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!